...de Tabaré de Vázquez, jovencito ahí atrás, ¿lo vieron? Sí, sí, sí. Bien, y justamente hablando de Tabaré de Vázquez, se reunió ayer con las autoridades de UPM y ayer también se realizó una manifestación en contra de la segunda planta de UPM en nuestro país, donde se hicieron virales además varios videos en el enfrentamiento con la policía, Jaime. Según informó Telemundo, cuatro personas fueron detenidas en el operativo luego de que se hicieran pintadas en paredes de la zona de Avenida del Libertador y Mercedes. En las redes sociales, algunos manifestantes denunciaron que la policía reprimió la concentración y disparó balas de goma. Además, un policía habría resultado herido a golpe según fuentes policiales. Yo me los crucé unas cuadras antes por el Palacio Legislativo y venían bastante tranquilos hasta ahí. Se ve que después se complicó el asunto. Pero siguiendo con este tema, ayer justamente el presidente de la República, Tabaré Vázquez, según informó el portal de la presidencia, se reunió en Suárez con una delegación de la empresa finlandesa, encabezada por el director Jussi Poelsen, y además con algunos de sus representantes en Uruguay, algunos de los socios uruguayos de la empresa. Estuvo allí el ministro de Economía, Danilo Astori, estuvo el director de la OPP, Álvaro García, y también estuvieron presentes el secretario y el prosecretario de la presidencia. En esta reunión donde la empresa y el gobierno ratificaron que durante tres años se negoció buscando cada parte, lo mejor para cada una de ellas, obviamente, pero respetando también el interés del otro y que eso permitió que UPM concrete la inversión más grande de la empresa para la historia y, a su vez, la inversión más importante de la historia para el país. Lo que representa, además, según decían ayer, no solo una oportunidad para esa zona del país, para Paso de los Toros, para todo ese entorno, sino también en lo que hace a la producción de celulosa para su uso regular y también proyectos de investigación científica en materia medicinal. Y el gobierno calificó el acuerdo como una importante novedad económica, que la planta se va a ubicar en el centro de una cadena productiva, que va a generar gran cantidad de trabajo y se prevé que la propia construcción incremente la actividad económica y que cuando comience a producir posesión Uruguay como uno de los principales exportadores de celulosa. Y vamos a hablar justamente del gobierno, pero también del Frente Amplio, lo que hablábamos recién, del Frente Liber Serena y de algunos cambios, porque por estas horas se terminan de definir estos acuerdos y en ese marco el ex precandidato Mario Vergara sigue sumando adiciones a su candidatura al Senado y estamos hablando del Espacio 427, agrupación que incluye el Partido Demócrata Cristiano, que tenemos de sus principales figuras al presecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, a quien recibimos en estudios. ¿Cómo andás, Juan Andrés? ¿Qué tal? Buen día, gracias. Buen día, buenos días. ¿Por qué irse? ¿Y por qué sumarse a Vergara? No, estamos en el Frente Amplio. Bueno, no fuimos. No, no fuimos. No, no fuimos. Pero hiciste unas declaraciones que creo que fue en la diaria que hablaba que estamos demasiado subsumidos. No se lograba ver claramente nuestra expresión en el Frente Libre Serenio. Sí, sobre todo con esas variables que los actores políticos queremos, es en lo que creemos, y es ese proceso de renovación que es de ideas, de hacer política, y también de caras. Y en ese sentido se nos exigió por parte del electorado, pero también por parte de las organizaciones que están vinculadas, que salgamos a la palestra, que nos juguemos, que nos probemos en las urnas, y ese es un componente esencial de la política y de la gestión. Hay que probarse en las urnas también. Eso es lo que nos animó. Y es cierto, sí, que en el otro proyecto no teníamos esa posibilidad, como organización... En el Frente Libre Serenio. Exacto. Lo que no quiere decir que haya habido un rompimiento, una pelea ni nada, todo lo contrario. Tenemos una relación de fraternidad muy buena, tenemos muchas coincidencias, de hecho sabemos que parte de la propuesta tiene que ver con esos equilibrios dentro del Frente Amplio, de esos equilibrios en la gestión de gobierno, en la gestión parlamentaria. ¿Pero se debilitó el liderazgo de Astori? ¿De esa corriente? Bueno, yo no tengo condiciones para decir eso, particularmente a partir de ayer que Astori presenta una fórmula electoral, digamos, pura, originaria. La política y los acuerdos electorales van, vienen, lo que importa son las ideas, los proyectos políticos. Creo que a Astori, el Uruguay y el Frente Amplio le debemos mucho y a mí me alegra que Astori esté en la cancha, que lo necesitamos peleando electoralmente y necesitamos toda su acumulación y su visión de futuro. Después, si hay un debilitamiento o no en esa ecuación, en los equilibrios del Frente Amplio, no lo sé. Quizá después de las elecciones podamos verlo con claridad, pero ahí también habría que ver desde dónde se dice. Yo creo que esta ala, de alguna manera, en donde está la propuesta de Álvaro García, la propuesta de Mario Vergara, la propuesta de Danilo Astori, Rafael Michelini, creo que es un espacio que en algún momento fuimos juntos, en otro momento podemos ir con listas al Senado por separado, seguramente haya un sublema que comprenda a casi todos o a todos, no lo sabemos aún, pero no deja de ser un espacio claro en ese sentido dentro de lo que son los equilibrios y las propuestas del Frente Amplio y la Electoral. ¿Crees todavía en la posibilidad de ese sublema? Porque algunas declaraciones de las últimas horas, sobre todo con respecto a Darío Pérez, parece que conjugar esas tres cosas, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Más Liga Federal y lo que es Progresistas hoy en un solo sublema, ¿todavía tenés esa esperanza? Nunca se pierde la esperanza, creo que es difícil, sí, es difícil porque en la política las declaraciones, las posturas y lo que genera eso es un dato de la realidad que luego condiciona los siguientes pasos. Ahora, más allá de que haya un sublema o no, porque esa es otra cuestión, quizá está sobrevalorado lo que implica el sublema, el sublema es una acumulación en el Senado de los restos de los votos que no se puede hacer en diputados, tiene un componente más técnico que político, quizá últimamente se le da un componente más político por parte de los propios políticos, porque los agrupa. Ahora, cuando uno va al programa, a las propuestas, a la trayectoria, a la visión de futuro, quizá pueda no haber un sublema, pero claramente sí hay una propuesta clara en donde se coincide en una cantidad de cosas. Pero muchas veces en el Parlamento está para los votos reagrupados los sublemas, ahí tienen importancia. Sí, pero si tú te fijás en todas las votaciones o incluso en lo que es el devenir interno en el Frente Amplio, te vas a encontrar con las variantes. Sí, sí, para ser claro, hubo un sublema entre el MPP y el Partido Comunista que funcionó como sublema electoral y que muchas veces votaron juntos, pero también muchas veces votaron separados y el MPP y el Partido Comunista no son lo mismo a pesar de que hayan votado juntos una vez en una elección. De hecho, en esta ya no votan juntos. Exacto. Yo creo que tiene que ver más con los liderazgos y las visiones políticas y las propuestas políticas, los equilibrios, las garantías. Pero vos que hay dos propuestas hoy en el frente, ves que hay más, ¿cómo lo ves? La oferta electoral para esta elección. Yo creo que hay una oferta variada que abarca todo el escenario electoral. Me queda un poco grande calificar eso a esta altura, no podría decirlo. Creo que hay una oferta que abarca todo el espectro electoral, todo el espectro electoral de centro izquierda, obviamente, progresista, no conservador, claramente. Y esa diversidad puede ser vista como algo negativo porque hay muchas listas, pero también puede ser visto como algo positivo desde el punto de vista de dotar al electorado de mayor libertad para elegir, mayor diversidad. Pero, ¿por qué la parte negativa? No lo entiendo, porque en realidad para el candidato, para el candidato a presidente, Daniel Martínez, cuanto más listas se abran, cuanto más grande sea la oferta, mejor porque más votos puede acumular por distintos lugares. Estoy de acuerdo contigo. El presidente del Frente Amplio hace poco decía, bueno, son muchos sectores, quizá no es positivo esto. Quizá lo dijo desde una valoración de lo que es la herramienta política Frente Amplio, pero está eso instalado. Yo lo he escuchado de varios actores. Bueno, Andrade lo dijo que estaba demasiado fragmentado, que había que desfragmentar. Bueno, se instaló un poco eso, pero yo coincido contigo en cuanto a que eso no solo le puede sumar al candidato, sino que además dota de mayor libertad del electorado que tiene más posibilidades, más chances de elegir y de expresarse a través del voto en una opción. ¿Cuándo se termina de armar esto y se sale más a la cancha en la campaña? Bueno, eso es lo otro. Necesitamos salir un poco de estas cosas y... Faltan menos de dos meses. Compartís lo que el otro día después de la reunión con el presidente transmitía Mujica un poco. El presidente tiene esa sensación y vos en lo personal de que la campaña viene un poco lenta, de que hay que pisar el acelerador. Bueno, yo no estuve en esa conversación y la verdad es que mis reuniones y comunicaciones con el presidente son por la gestión. Por un prosecretario. Por un prosecretario. Entonces, él tiene un esquema muy respetuoso de eso. No se mete. No abre. Y no abre. ¿Y vos cómo lo ves? Yo creo que eso que él hace es positivo. Y yo como lo veo, yo tengo una visión un poco más de mejor expectativa en el sentido que creo que todas estas cosas tienen una razón de ser y van acompañando los tiempos y las realidades. porque también es cierto que el electorado la gente se satura en determinados momentos. Incluso antes de cumplirse de terminarse la veda electoral tenemos ya en los medios de comunicación una presencia de propaganda que yo no es que la critique aunque si se viola la ley electoral haciendo trampitas creo que está mal ahora creo que el electorado lo puede de alguna manera sobrecargar y bueno Eso en cuanto a la publicidad a la campaña en sí pero por ejemplo lo ha dicho Andrade lo dice recién Juan lo ha dicho el Pacha Sánchez que de repente en algunos momentos faltó diálogo tender puentes ¿en eso sí estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo esa quiere ser nuestra seña de identidad es lo que hemos hecho durante los tres gobiernos del Frente Amplio garantizar el diálogo político los equilibrios el diálogo a la interna del Frente Amplio y el diálogo con la oposición yo fui coordinador de bancada en el Parlamento en mi rol de prosecretario es parte de mi trabajo la articulación con el Parlamento eso es muy con el Parlamento en el Poder Ejecutivo esa es una herramienta fundamental trabajosa sufrida pero que da resultados es muy buena ¿y ahora cómo se puede cómo se puede este apuntar a un diálogo que el Frente Amplio lo van a decir porque la realidad es que en tres gobiernos el Frente Amplio tuvo mayoría parlamentaria y si bien algunas cosas pueden salir con mayorías especiales y también muchas cosas se han votado más por consenso bueno con la mayoría parlamentaria te permite gobernar sin escuchar a la oposición más o menos bueno te permite votar un montón de leyes te lo permite podés escuchar si querés sí te lo permite y ha sido una queja de la oposición ese discurso bueno pero el Frente el Frente con las mayorías parlamentarias lo que ha hecho y bueno y de alguna manera en esta campaña también ahora vuelven las críticas oligarquía versus pueblo tuvimos que decir que no les crees cuando van cuando dicen que van a seguir manteniendo las políticas de búsqueda de los desaparecidos este hace poco Martínez también yo dijo bueno yo no les creo sobre varios aspectos es decir hay obviamente en campaña un ataque hacia la oposición la oposición también ataca eso está clarísimo pero el Frente Amplio el Frente Amplio va a tener que gobernar sin mayorías parlamentarias y con vamos a ver vamos a ver ah crees que que eso es una la chance está intacta hay que pelearla y dependerá de lo que hagamos de aquí al 27 de octubre pero es una posibilidad cierta hay que trabajar muchísimo ganar con mayorías parlamentarias si, si, claro yo estoy convencido de que el electorado la gente conoce sabe es sensible y en ese sentido va a ser una opción a favor de lo que tiene sobre todo mirando a los costados que eso se buscarían gobernar porque o sea con esos conservadores a los que no les creen nada y que son responsables de las crisis bueno, no, está bien bueno, digo, eso es un poco el discurso con esos conservadores a los que no les creen nada y los hacen responsables de las crisis y bien el modelo de Macri y es lo que va a pasar si ellos ganan con eso van a tener que gobernar también van a tener que ir a buscar votos porque no van a alcanzar con los votos un posible diputado que saque unidad popular o sea van a tener que tener puestes ya lo hemos hecho van a tener que tener puestes hacia ahí ya lo hemos hecho porque si uno analiza las leyes de presupuesto las leyes de rendición de cuentas las leyes importantes como las que se votaron ayer en el parlamento uno se va a encontrar con que efectivamente en el discurso y en determinadas votaciones están claramente divididos los partidos pero luego va a encontrar cuando empieza a analizar que vota más que el frente amplio distintas normas o la oposición acompaña el proyecto en general pero no vota normas que están incluidas porque entiende que no corresponden ahí se genera una mixtura muy importante en las leyes de rendición de cuentas y de presupuesto no solo obtuvimos un acuerdo por el cual Enrique Rubio y Fernando Amado es decir hicimos un acuerdo con dos partidos no solo con uno y fueron los votos necesarios para poder sacar con diálogo político con intercambio buscando el proyecto en común en ese sentido sino que a la vez en todas las normas que se tratan en el parlamento hay veces que las que salen son las más digamos llamativas y los discursos controversiales y aparece claro y aparece una cosa contra ¿Ves entonces a los blancos y a los colorados como posibles socios para poder gobernar sin mayoría parlamentaria? El diálogo la articulación y buscar los puntos en común se tenga o no se tenga mayoría parlamentaria hay que hacerlo eso es algo que nosotros sostenemos no nos escudamos solo en la estrategia o la táctica mejor dicho no es solo buscar la mayoría parlamentaria que claro que nos da tranquilidades por supuesto ahora siempre tenemos que buscar el diálogo la articulación el encuentro con los representantes de gran parte de la población que hay que incluirlo obviamente dentro de lo que es el proyecto y el programa que la ciudadanía respaldó pero siempre con diálogo y articulación esa es la seña de identidad que queremos aportar al próximo gobierno con cabildo abierto ¿cómo? digo que puede suceder también con cabildo abierto por supuesto con absolutamente todos los que los legitime la ciudadanía estando en el parlamento como el presidente Vázquez llamó al principio del periodo un diálogo político por la seguridad en donde estaba por ejemplo Novik que hubo algo de molestia pero Novik tenía parlamentarios dentro de su organización es cierto sí porque hay que ser honestos y claros que por ejemplo hay cosas que nosotros no las vamos a discutir podremos dialogar pero no vamos a discutir las conquistas logradas hasta el momento en materia de derechos en materia económica en materia de políticas públicas como los consejos de salario etcétera podremos intercambiar pero nunca vamos a retroceder en eso eso tiene que ser claro nosotros somos claros en eso ahora la articulación y el diálogo va por otros caminos también y es que en un proyecto de ley muchas veces cuando uno lo empieza a analizar se encuentra con que quizá está el discurso y la votación en general pero dentro del proyecto de ley ahí uno encuentra que hay muchas sintonías votación en conjunto votación cruzada se encuentra con muchas cosas y eso hace a la riqueza del trabajo parlamentario y el diálogo también con el ejecutivo los ministros y eso es lo que el Uruguay creo que quiere para lograr estabilidad para que no le pase lo que está pasando en los países vecinos esa cultura democrática y de diálogo político más allá de la lucha electoral que va subiendo de tono y va a subir más de tono pero en definitiva el día después como lo decía Sereñi como lo dice el presidente Vázquez en el ejercicio de su función hay que encontrarnos nos tenemos que encontrar es una responsabilidad con la ciudadanía tenemos que dialogar cada uno va a ser pie en sus principios en sus valores en su programa el que le presentó la ciudadanía pero desde ahí hay que dialogar y hay que trabajar es duro eso pero para eso ahí hay que aplicar todas las energías eso es muy importante ese diálogo político cómo después se sostiene una vez que pasen las elecciones cuando en la campaña por ejemplo en tu caso como decías en la entrevista a búsqueda y bueno no les creo se están disfrazando de centro vienen a aplicar las políticas de ajuste que siempre aplicaron no me desdigo de eso quizá el resumen ese es un poco duro a lo largo de la entrevista y de las preguntas y cuando lo expresábamos quizá salieron esos títulos y no me desdigo es así yo lo pienso pero por ejemplo ayer Jorge Larrañaga decía no me siento comprendido en esa acusación porque en mi caso y de quienes me acompañan no me doy por aludido o no me siento comprendido en eso y yo estoy de acuerdo con él yo no lo veo comprendido en esa duda yo no tengo dudas de Larrañaga en ese sentido pero el programa del Frente Amplio no tiene ese punto de búsqueda de personas detenidas desaparecidas y en materia de derechos humanos hay un agujero en materia del pasado reciente en el Partido Nacional decís no, no, perdón gracias en el Partido Nacional entonces yo le creo a Jorge Larrañaga pero en el Partido Nacional creo que todavía a la calle no le crees no, no yo me alegré de escucharlo me alegré de escucharlo pero ayer en el Parlamento no se votaron todos los artículos que le dan potestades incluso a la Institución Nacional de Derechos Humanos para investigar compulsivamente incluso citando a las personas que tienen conocimiento ayer miraba en la televisión en el informativo de este canal veía como un el representante del centro militar decía que que bueno que ellos también querían que se encontraran los restos de desaparecidos y que en el batallón 13 y 14 estaban las zonas cauteladas y a tiempo que ¿por qué no se encontraban de una vez? a mí me dio un poco de a uno le sale eso un poco de bronca un poco de indignación porque creo que podrían haber hecho un trabajo mucho más fuerte para brindar la información y acelerar este proceso que no tiene que ver en tiempo y en veracidad exacto que no tiene que ver solo con familiares porque se lleva al ámbito privado eso también y es para toda la sociedad los familiares desaparecidos dicen lo mismo que decís vos pero del gobierno y no solo de este sino de todos los gobiernos del frente amplio que se podría haber hecho mucho más es que seguramente yo no creo en la política perfecta o porque lo hagamos nosotros no se pudo haber hecho más seguramente lo que sí sé es que solo en los gobiernos del frente amplio se cumplió el artículo cuarto de la ley de caducidad no pudimos con esa norma porque los partidos de la oposición no acompañaron nunca y solo ahora Tabarevas que dijo el primero de marzo del 2005 vamos a entrar a los cuarteles en busca de personas detenidas desaparecidas y se hizo lamentablemente no avanzamos como queríamos y lamentablemente las personas que hoy dicen sí, sí mejor que esto se solucione rápido para que los familiares le puedan rendir honores que lo llevan al ámbito privado exclusivo no, es un problema de toda la sociedad que está clamando por eso el 20 de mayo en la calle nos lo dice lo clama toda la sociedad particularmente los jóvenes que no fueron parte de esos tiempos Juan Andrés pero hay un clamor de la sociedad en general tú que fuiste tan cercano al presidente Vázquez en estos 5 años ¿cómo crees que le cayó la tapa de esta semana del diario El Observador que titulaba ahí la vemos levantan la bandera aparece Astori Mujica y Vázquez creo que fue cuando Mujica ganó la elección en el año 2009 dice bueno uno enfermo de cáncer después el medio pidió disculpas a ver que no era su intención obviamente herir la sensibilidad de nadie pero ¿cómo crees que le cayó al presidente esta tapa? ¿cómo te cayó a vos mismo y qué evaluación hacés después del pedido de disculpas del médico? yo no hablé con el presidente sobre esto hasta sería una falta de delicadeza el presidente me llama por los temas vinculados al gobierno a la gestión cómo van determinados proyectos de ley no está en eso el presidente ustedes lo vieron salió dijo tengo esta situación la voy a pelear voy a hacer esta cuestión se da la información y sigue para adelante y todos los días tenemos alguna acción concreta de gobierno de trabajo y sinceramente no ha habido espacio para esto supongo que lo hablará con su vocero en esta materia que es el doctor Mario Salarrayán yo lo que así que no sé cómo le cayó al presidente Vázquez porque cuando salió esta tapa tuvimos una reunión y no lo vi ni afectado ni no lo vi afectado no hizo referencia no hubo ninguno comentario del tema en absoluto y estuvimos un buen rato estuvimos reunidos con Estoraense que cumple 10 años en Uruguay ayer con UPM que confirmó una cosa muy importante para Uruguay y él estaba y terminó vino el CIO para terminar de confirmar lo que se firmó obviamente y además la proyección no solo la consolidación de Uruguay en el futuro como uno de los principales exportadores de celulosa sino también un aspecto muy importante que los tuvo el presidente y el CIO muy entusiasmados hablando que es la investigación científica a partir de la celulosa ¿la tapa qué? ¿cómo te cayó a vos? a mí me cayó muy mal creo que afecta la sensibilidad más allá de mi rol o de mi cercanía con el presidente de la república no solo por la función sino quizás hasta personal obviamente me cayó mal creo que como uruguayo y como le cayó mal a muchos uruguayos creo que hiere la sensibilidad de los uruguayos en general y particularmente de quienes están luchando quizás con esa enfermedad con éxito más o menos creo que eso son las cosas que a los uruguayos el medio expresó que fue un error bueno yo no voy a aceptar las disculpas del medio no voy a condenar a nadie pero las disculpas escritas incluso por un periodista que lo conozco desde que empezó y me cae muy bien pero no sortió lamentablemente no voy a andar acusando de intencionalidades no sé quiero salirme un poco de eso lo único que sé es que genera una sensibilidad fuerte hay cosas que los uruguayos no queremos ninguno y se refiera a quien se refiera creo que estas son de las cosas que el calor de algunos momentos nos juega en contra y me parece que hay que tener más sensibilidad y respetar más algunos procesos sobre todo cuando se está peleando cuando se está saliendo adelante lo lamento mucho muchísimas gracias por acompañarnos encantado con mucho gusto buena jornada tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar